Ya tenés relimpias las alitas. No, no, anduvo bien con él, Ala. ¿Cómo le va? Anduviste bien con las alitas. Viste que es algo que uno no le dedica como mucho amor a la alita de pollo. La verdad no le doy ni cinco. Ni cinco, ni cinco de bola. No. Bueno, acá es protagonista. Patamundo y bueno, acá va a salir perfecto. Sí, estás viendo, ¿no? Que le estás poniendo la prenda, ¿no? Ah, ok. No, porque yo veía... ¿Te gusta que pique? No, claro, pero yo veo que hablás conmigo y le seguís dando, ¿viste? Yo digo, bueno, que no te pases. Bueno, Pablo, pregunta. Ya me voy para allá. Vení que te quería hacer una pregunta. ¿Por qué lleva harina y maicena? Porque la maicena le da la cuestión crocante, dura. Ah. No más, harina es todo blando. Ok, excelente. Ahí tenemos la respuesta. ¿Viste? Importante, cuando uno busca un resultado, sabe lo que tiene que hacer ahora. Pero hay que preguntarle qué sabe. Bueno, ya sabés vos. ¿Cuánto...? Vamos, Claudio. Éxitos. Gracias. ¿Cuánta maicena le pusiste? Hola, Salsito. Buenas. ¿Cómo estás, preciosa? Bien, acá, indagando en el corte del pollo. Como que esto es la primera vez que lo haces. Sí. Bueno, pero venís muy bien. Vengo bien, vengo bien. Sí. Bueno, porque sos prolijita, sos detallista, entonces... Muy perfeccionista. Muy perfeccionista. Sí. ¿Vos te ves llegando a las instancias finales, Salsito? Obvio. Sí. 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 Sí, sí, sí. ¿Qué sentís? ¿Cuál es tu fuerte? Digamos, más allá de las preparaciones, porque hay montones de preparaciones que no saben... Sí. ...o que no hicieron antes, digamos... Pero en tu personalidad, ¿cuál sentís que es tu fuerte para decir, yo me veo, me veo ahí? Que soy una persona organizada. Es más, me dicen que no sonreí, a veces me dicen, che, me no sonreí más, es que estoy concentrada. No, bueno. Estoy concentrada. Sonreí cuando no cocinás. Sí. Y cuando cocinás, si no sonreís, vos no te persigas con eso, porque lo importante acá es el resultado. Darlo todo acá. Sí, sí, sí. Y aparte, claro, no es que no sonreís porque estás enojada o estás triste, es solo porque estás concentrada en algo. Sí, tal cual. Me gusta que estés concentrada, que seas ordenada, no dejes de prestar atención a los tiempos. Sí. Porque hay que meterle, ¿no? Voy a dar todo. Un poquito así, apretar un poquito, me voy. Bueno. ¿Eh? No viene bárbaro. Vos sabés que yo... Comino, coriandro. Que soy virgo, ¿viste? Soy virginiana, del 12 de septiembre. Entonces vos a mí me decís que necesitas que me vaya y yo, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir, Pablo. Chau. Condimentalo un poquito, lo mezclás y lo probás. A ver, que no tengo gusto harina.